Aquí le informamos de también allá en Puente de Ix la detención de un adolescente, un muchacho que fue detenido sorprendido con droga, pero ahora se están generando versiones de que este joven podría también haber tenido participación en el robo de motocicletas. Si a usted le robaron su motocicleta o algún familiar o conocido, dígale, dígale que vaya a la fiscalía, a la que le quede más cerca, ahí le van a dar más detalles. Este joven fue detenido en poder de posible metanfetamina allá en Puente de Ix la. Se le formó luego esta semana imputación en contra por la posible comisión de la conducta antisocial de delitos contra la salud en perjuicio de la sociedad. Fue sorprendido con múltiples dosis de droga conocida como cristal allá en Puente. Ahora, ahora, este joven adolescente, dicen, presuntamente se dedicaba también a otros actos ilícitos como serían el robo de motocicletas. Así es que, tómenlo en cuenta, si usted fue víctima de este delito, puede acudir a ver si este individuo fue el que, si tiene claro, si tiene evidencias o si no para ver, saber cómo va este proceso y aportar elementos que pudieran sugerir que también sería responsable.